Esa partecita, dime, ¿quiénes los matan a ellos? ¿Quién? ¿Quiénes los matan? Tú cuando subes a la habitación a bajar los bultos, encontraste a Tarra... A Tarra, el blanquito y el morenito. A un blanconcito y a un morenito. No sabes cómo se llaman ellos, solamente a Tarra. A Tarra, sí. Ellos estaban normal, tranquilos. A todos. ¿Y qué comentaban ellos al momento que subiste? No, nada, porque yo subí para... ¿Y por qué dices que ellos los mataron? ¿Cómo es que así te enteraste? Porque yo estaba escuchando abajo. ¿Tú estás escuchando abajo? Que los tres comentaba que los habían matado. Y el Tarra, el Tarra después, ¿ya no te encontraste tú con Tarra? No, con ninguno. ¿Con ninguno de ellos? Esta foto. Con ninguno de ellos. Y de esa foto que se está mostrándote ahí, de esa foto que te estamos mostrando ahí... ¿A quién referentes? El... Ya, el Tarra y este. El Tarra y el que está al costado de Tarra. No, él no, él no. Él no. Ya, estos dos. Ya, esos dos. Ya, esos dos. Esos dos fueron los que lo mataron, con el otro morenito. Con otro morenito. Con el morenito. Con él. ¿Con cuál? A ver, fúchalo. Con él. Con él. Con él. ¿Y a él cómo le dicen? No, sí, no sé yo. No sé, el blanconcito, Tarra y el morenito. Los tres han sido los que lo mataron. A los dos, chicos. ¿Por orden de quién? ¿Por orden de quién? Nada, sí, no sé yo. Y no te dijo nada, el Tarra cuando subiste esa... Ahí, hermano, yo le puedo dar el mercado y... Él te ayudó a subir el paquete al hombro. Sí, y ya. Ya. Y todo eso fue por 500 soles. Ahora, ¿cuánto le habrán pagado a él? Bueno, la verdad es que imagínense por qué tan poco dinero podría él haberse encargado, porque lo que dice es esto, de llevar nada más los cadáveres. Él confiesa, de acuerdo a las fotografías que le muestra la policía, quienes sí más bien se encargaron de la primera parte del trabajo, que es de asesinar. Y se va cerrando el círculo alrededor y el cerco alrededor de estos. Pero vamos a escuchar los detalles. Vamos a escuchar. Esa partecita, dime, ¿quiénes los matan a ellos? ¿Quién? ¿Quiénes los matan? Tú cuando subes a la habitación, a bajar los bultos, encontraste a Tarra, a un blanconcito y a un morenito. ¿No sabes cómo se llaman ellos? Solamente a Tarra. Ellos estaban normal, tranquilos. ¿Y qué comentaban ellos al momento que subiste? No, nada, porque yo subí y paro. ¿Y por qué dices que ellos los mataron? ¿Cómo es que así te enteraste? Porque yo estaba escuchando abajo. ¿Tú estás escuchando abajo? Que los tres comentaban que los habían matado. ¿Y el Tarra después, ya no te encontraste tú con Tarra? No. ¿Con ninguno de ellos? Esta foto. ¿Con ninguno de ellos? Y de esa foto que se está mostrándote ahí, de esa foto que te estamos mostrando ahí. ¿A quién? El Tarra y este. El Tarra y el que está al costado de Tarra. No, él no, él no. Él no. Ya, esos dos. Esos dos fueron los que lo mataron. ¿Con el otro morenito? ¿Con el morenito? ¿Con él? ¿Con cuál? A ver, pán fúchalo. ¿Con él? Con él. ¿Y a él cómo le dicen? No, él no sé yo. O sea, el Blanconcito, Tarra y el morenito. Los tres han sido los que lo mataron. A los dos, chicos. ¿Por orden de quién? ¿Por orden de quién? Ahora sí, no sé yo. ¿Y no te dijo nada? El Tarra cuando subiste a... Ahí, hermano. Yo le puedo dar el recado y yo. Él te llegó a subir el paquete al hombro. Sí, y ya. Ahora, imagínense ustedes, ya la policía decía que eran al menos seis implicados en estos asesinatos. Quien trasladaba los cuerpos hasta dejarlos en el terminal de Fiori, quien asesinaba a las personas. Ahora, si hay droga de por medio, nos imaginamos que hay más. Claro, ahora, esto es muy importante. Ahí tenemos la foto, el celular. Es decir, hasta hace unos días no teníamos rostros de nadie. No sabíamos quiénes eran. Ya tenemos rostros. Y, claro, esto es un testimonio de este personaje, de este hombre que ha sido capturado. Pero supuestamente dice él que estos dos serían los asesinos de estos dos chicos. Ahora, no se conoce tampoco la identidad por completo. Esa es información exclusiva, información nueva. Y lo curioso es que hemos visto a este ciudadano, Abraham Peroso, señalar, y no saber los nombres, dice, el blanquito y el morenito. Ellos dos fueron los asesinos. Tampoco está en condiciones, creo, de dar los nombres. Porque dice un tal tara. O sea, es como que, tú sabes cómo trabajan las mafias. O sea, cuanto menos sepas del otro asesino, mejor y todo eso así, ¿no? Entonces, bueno. Y recordemos también que con respecto a la información que ha ido saliendo, no siempre calzaba, ¿no? El tema de por qué estaba el cuartelero ayudando, todos esos nexos se tienen que ir uniendo, pero aparentemente ya hay estos dos. Ya hay más piezas en este rompecabezas, ¿no? Vamos a tener más versiones. Tenemos. Porque estos ya están siendo interrogados. Vamos a ver.